Hoy voy a celebrar con lo que queda de mí Voy a disfrutar hasta que no haya más Una razón para estar aquí Y si en verdad me voy, y si me voy a morir Voy a disfrutar hasta que no haya más Una canción para escribirte Y quiero saber si estás muy triste No voy a ser un mundo nuevo en mí Hoy voy a celebrar con lo que queda de mí Voy a disfrutar hasta que no haya más Una razón para estar aquí Y si en verdad me voy, y si me voy a morir Voy a disfrutar hasta que no haya más Una canción para escribirte Quiero saber si estás muy triste No voy a ser un mundo nuevo en mí Hoy voy a celebrar con lo que queda de mí Y si en verdad me voy Y si en verdad me voy Y si me voy a morir Y si en verdad me voy a celebrar con lo que queda de mí Gracias por ver el vídeo Y si en verdad me voy a explorar con lo que queda de mí